No sabes cómo actuar delante de tus hijos, no sabes qué entregarles, no sabes qué ofrecerles, no sabes qué decirles, no sabes cómo aconsejarlos, no sabes qué entregarles, no sabes cómo guiarlos. Querido hermano, ora conmigo en este momento por nuestros hijos, por esas personas y esas criaturas que nos ha regalado Dios para nosotros poder sentirnos también y entender el misterio, el misterio que nos conlleva en este momento. El misterio de nuestra fe, de ver cómo Dios ha enviado a su Hijo, a su único Hijo al mundo y lo ha entregado dentro de una manada de lobos y así nos sentimos nosotros los que somos papás, porque hemos traído hijos a este mundo en medio de una manada de leones, y no sabemos cómo guiarlos y nos preocupa y nos llenamos de ansiedad y nos llenamos a veces de incertidumbres y miedos, que no sabemos cómo actuar, no sabemos cómo pensar. Hoy querido hermano, en esta oración que elevamos por estos hijitos, pidámosle a Dios que nos dé la valentía, que nos dé la sabiduría para acercarnos a ellos y ser sus amigos, para entender sus fragilidades, para entender sus miedos, porque no solamente el miedo que tú estés sintiendo en este momento, sino que ellos también son frágiles y se sienten a veces abandonados, tristes, porque muchas veces nosotros no descargamos toda la atención que ellos requieren al sentirse abrigados por ese abrazo protector que eres tú como Padre. Porque ellos en medio de su fragilidad solo pueden actuar bajo una referencia y eres tú. tú eres su héroe, tú eres su guía, tú eres su protección, tú eres ese gran ejemplo que ellos quieren seguir porque quieren imitar su grandeza. Y nosotros también como hijos de Dios tratemos de mirar a nuestro Padre Dios como esa persona que solamente puede entregarse y donarse en amor, donarse en palabras de sabiduría, en caricias frágiles, porque quien dijo que un papá no puede acariciar, quien dijo que un papá no puede abrazar, que un papá no puede besar, que un papá no puede decir te amo, eso dejémoselo a la obra de Dios para que esta gracia nos llegue a nosotros, a nuestras vidas como el don más preciado de la ternura que quiere regalarnos para así llevársela a nuestros hijos. Porque no hay rostro mejor transformado de un hijo cuando tú le dices con tu corazón te amo, he pensado en ti, oro por ti, que necesitas, aquí estoy para ayudarte y no quiero que en este momento vayamos pensando en este mundo en cómo suplir las necesidades materiales porque ya lo hemos visto, cuando estás supliendo sus necesidades materiales estás alejándolo cada vez más del amor de Dios porque cada vez más va a querer más y más y más y más y nada les reconfortará pero si tú les das amor ellos van a querer más y más y más y más y más que esta oración sea guiada por el amor que esta oración sea guiada por el don de Dios para que nuestros hijos puedan sentir nuestra presencia para que ellos también puedan sentir la presencia de un Dios Padre que también los ama y da su vida por ellos porque no solamente somos nosotros los padres sino que hay un Padre eterno, un Padre celestial que quiere también mirar a sus hijos con ojos de ternura porque en ellos ha dispuesto una misión muy especial y creo que la primera es transformar nuestro corazón de piedra en un corazón de carne un corazón nuevo, un corazón que también entiende y acepta que nuestros hijos son hijos de Dios y que en cualquier momento Él nos lo puede pedir Él nos puede pedir a nuestros hijos estarías tú dispuesto a renunciar a esa paternidad estarías tú dispuesto a renunciar a una vida para mí me suelta me resulta muy difícil comprender cómo Dios en esa locura de amor porque es una locura que se le haya ocurrido mandar a su hijo Jesús a entregarse por completo no fue un sufrimiento de que ¡ay! le pegaron una pelita y ya Él se entregó por completo dio su vida por nosotros tú como papá pregúntate lo mismo en este momento sería yo capaz de enviar a mi hijo al mundo a entregarse y aquí la pregunta es un poco más abierta porque tenemos que darles alas a ellos en el momento de que ellos quieran tomar sus decisiones pero mucho cuidado queridos hermanos porque tú eres su guía no es solamente soltarlos porque sí no es solamente soltarlos porque ellos ya tienen una misión establecida tú juegas un rol muy importante en la creación de esas personitas que han llegado a nuestras vidas nosotros somos ese José que va puliendo día a día esa madera y la queremos hacer a imagen y semejanza del Hijo de Dios si de verdad crees esto di conmigo amén porque nos ha entregado Dios una paternidad y si San José no fue el padre biológico de nuestro Señor Jesucristo y aunque nosotros seamos los padres biológicos de nuestros hijos o no porque también podemos encontrar aquí papás que han adoptado a unas criaturas que necesitaban de mucho amor y que Dios les ha regalado ese don más preciado que es el de tener un hijo si tú eres ese San José te quiero decir que tampoco nosotros somos los dueños de esas vidas te lo decía hace un momento si Dios quiere en el momento más oportuno para Él para cumplir su santa misión su santa voluntad va a tener que llamarlos va a tener que llamarlos a una misión especial ellos tendrán que irse de tu lado pero ellos siempre contarán con tu apoyo con tu oración y siempre donde quiera que estés querido hijo sabes que estoy contigo sabes que te amo y dile sabes que doy la vida por ti porque yo también me quiero entregar para que tú seas feliz y cómo sería esa entrega querido hermano cómo sería esa entrega después de aceptar la santa voluntad de Dios pues pidámosle a Dios mucha sabiduría para poder enfrentarnos a estas difíciles situaciones si tienes un hijo que esté tomando un rumbo diferente pidámosle a Dios y por la intercesión de San José que nosotros podamos llamar su atención nuevamente y que tú Padre Dios solamente sabes el porqué de sus situaciones sus angustias sus problemas sus necesidades nosotros aquí firmes como padres estamos dispuestos nuevamente a aceptar sus errores y ven porque les digo que cuando somos papás también vamos entendiendo un poquito el misterio de nuestra fe porque no solamente ayudamos a la creación no solamente traemos hijos al mundo sino que también vemos cuando a veces cuando toman caminos equivocados ellos se van y cuando regresan nosotros estaremos siempre dispuestos a recibirlos con ese abrazo tierno amoroso protector de un padre y vemos la figura del hijo pródigo en este momento y quiero preguntarte a ti si has tenido alguna discusión con tus hijos en estos últimos días si lo has juzgado porque ha tomado decisiones equivocadas en su vida a pesar de toda la guía que tú le diste si tú como papá estás dispuesto a entregar ese ternero cebado para celebrar el regreso de tu hijo porque él se ha dado cuenta de que en ti lo tiene todo que te daré querido hijo que te daremos si además nos has regalado el mejor regalo de la vida que ha sido un hijo una hija que en este momento nosotros podamos decirle señor nos sueltes de tu mano nos sueltes de tu mirada a nuestros hijos para que ellos sientan también tu presencia amorosa tierna protectora dulce afable misericordiosa y tú padre de familia vuélvele a pedir sabiduría san jose vuélvele a pedir sabiduría a dios padre para que el espíritu santo llegue a infundir en tu corazón el calor de un hogar de un calor abrazador que solamente puede entregarse en cuerpo y alma las cosas materiales deben pasar a un segundo plano y digo yo a un segundo tercer cuarto plano eso no importa porque dios ve y de la misma manera el provee así que no te angusties porque en el momento en el cual estás tú tu familia tus hijos es donde debes estar no te afanes no te aflijas no te llenes de dudas no te llenes de miedos que día a día el señor irá llenando tus hijos de bendiciones porque como como hijos también de dios el no los abandonará y el no los abandona el está con nosotros el está contigo el está con tus hijos así que con solamente cerrar los ojos en este momento dile señor jesús protege a mis hijos donde quiera que se encuentren señor jesús llénalos de tu amor llénalos de tu perdón llénalos de fragilidad llénalos de sabiduría para enfrentar las situaciones de este mundo llénalos de paz y sean ser padres de familia más adelante regálales una maría regálales un san jose para que juntos sigamos construyendo esos hogares de nazaret que tanto quiere dios en nuestras vidas para que juntos sigamos construyendo unidos el reino de los cielos porque no es obra no solamente de dios sino que a ti te ha entregado una misión muy importante como papá para que seas guía para que estés en los momentos de dificultad así que dile en esta oración señor jesús lléname de virtudes para poder criar a mis hijos según tu amor y que ellos puedan más adelante aceptar tu santa voluntad no la mía no la nuestra no la tuya es la voluntad de dios la que hace a esas personitas una misión muy importante que ha sido creada desde hace muchísimo tiempo que ha sido pensada desde hace mucho tiempo así que no temas no dudes y entrega también en este momento a tus hijos y te voy a pedir algo y vamos a tratar de interpretar esta palabra que suele ser un poco fuerte y es la palabra renuncia si tu renuncias en este momento a tus hijos vas a ver la obra tan maravillosa que dios puede crear en sus vidas y vas a aceptar esa paternidad divina en medio de tu hogar en medio de tu familia trata de discernir esta palabra no la tomes por un mal camino renuncia a que tu como papá lo puedes todo porque hay alguien que si lo puede todo y ese es nuestro señor jesús ese es dios padre que nos ama y nuevamente te pido que no malinterpretes esta esta palabra que podamos abandonarnos a su misericordia a su amor a decirle amado padre aquí tienes a mis hijos síguelos guiando por el camino del bien y a aquellos que han torcido su camino enderezales señor su rumbo para que vuelvan a ti para que vuelvan a tus brazos para que vuelvan a mis brazos para que vuelvan a los brazos de nuestro hogar como los hijos pródigos que son y a ti padre dios nosotros como hijos que te daremos que te daremos señor a veces me pregunto porque yo y solo me respondes porque quiero es un misterio grande que nos llames así tal como somos a tu encuentro entonces redescubro una verdad mi vida nuestra vida es un tesoro se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos que te dare que te daremos si todo todo es tu regalo te ofreceré te ofreceré te ofreceremos esto esto que somos esto que soy eso te doy eso 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 que son nuestros hijos eso te damos señor tómalo en tus manos y transfórmalo según tu amor transfórmalo según tu misericordia y a nosotros haznos dóciles a tu paz a tu alegría a tu misericordia y a tu bondad señor para que todas esas virtudes que tú nos estás regalando en este momento podamos dársela a nuestros hijos y como lo decíamos al principio de esta oración ellos quieran cada vez más cada vez más amor cada vez más sentirse abrazados por esa paz que quieran cada vez más sentirse perdonados y sentirse amados Dios los ama un abrazo para todos y Dios los bendiga